¡Cabeza! Señores, no quiero ver a nadie que levante el fusil antes de que se gire la silueta. No quiero ansiosos, el dedo fuera el disparador y estoy en alerta cuando se gire el objetivo, encaro y le doy. No quiero ansiosos que un ansioso me vuela el cogote en un asalto, señores. Que yo deje de mirar a donde tenga que mirar durante un segundo puede depender una vida. Tiene que salir bien, no cabe otra posibilidad. ¿Qué hemos dicho de qué se tiene que tapar cuando sacamos el...? Para abajo. ¿Y por qué me tapa la ventana de expulsión? Porque la había inclinado para que caiga... Películas, lo de siempre, películas. Vale, pues películas. Pues usted tape lo que usted crea. Y insisto, un riesgo real, en el que cualquier fallo se puede pagar con la muerte. Hay que decirlo como es, y no hay más. ¿Preparados? ¡Alemán! ¡Portugués! ¡Qué desagradable sonido! ¿Quién no ha disparado? No sé si se me ve en la cara, pero no me salen ni las palabras. De lo que siento de la vergüenza de estos últimos dos días. No se lo pueden imaginar, ¿eh? Cargadores vacíos, las armas sucias. ¿Eso cómo se puede explicar? ¿Me lo pueden explicar, por favor? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, cuando yo hable con el inspector Pelayo, con su inspector Mejías, ¿qué les cuento? Que me están haciendo tiradas de 20 puntos, de 15 puntos, no limpian las armas, no montan las siluetas. Esto es a lo que aspiran ustedes, señores. ¿En serio? ¿En serio? Para llegar a ser un buen operativo, tienes que echarle muchas horas, porque bueno, sí, puede ser un... Te pongo un ejemplo, un dicho que solemos decir, que entre un buen tirador y un mal tirador, hay dos mil cartuchos de diferencia. Te comillas, que esos dos mil cartuchos de diferencia los puedes convertir en horas, minutos, segundos, que es a lo que voy, que es trabajo. Trabajo, ser tenaz, constante, y eso es a lo que me baso prácticamente, en lo que me he basado toda la vida. Esta es la cuarta vez que me presento... Me presenté en 2012, me volví a presentar en 2015, luego me volví a presentar en 2017, y decir que tengo otra oportunidad de estar aquí, es como decir, se me ha vuelto a abrir el cielo, tengo que darlo todo, vaciarme y demostrar que no solamente que quiero, pero que puedo y puedo demostrar que puedo estar ahí. Gracias.